Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados y público que nos acompaña. El interés superior del menor se comprende como el conjunto de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar el desarrollo humano integral y una vida digna. Así como generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible. Cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial por tratarse de un asunto de orden público e interés social. Esta noción significa que el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quienes actualmente se encuentran en esta etapa de la vida. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y mejora de la humanidad. De acuerdo a lo sostenido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 25-2012, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño. Concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente manera. La expresión interés superior del niño implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. En este tenor, es importante garantizar las condiciones adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo puedan ejercer su derecho a la educación en un entorno de seguridad, igualdad y de respeto fundamental a sus derechos humanos. Es por ello que el contenido de la iniciativa que hoy someto a su consideración se plantea la coordinación entre las autoridades educativas, centros educativos, madres y padres de familia, tutores y consejos escolares, a efecto de establecer programas de detección de riesgo que permitan prevenir la violencia y acoso escolar dentro de las escuelas, así como situaciones que pudiesen poner en peligro la integridad de los menores y del personal al interior de las mismas. Lo anterior, con estricto apego al interés superior de los menores y con enfoque en derechos humanos. Muchas gracias.